Para empezar el día, Los Mochis. Por pandemia, celebración de la Virgen de Guadalupe será distinta este año. Sinaloa está listo para la llegada de la vacuna contra el COVID-19, asegura secretario de Salud Efren Encinas. Una inversión de 713 millones de pesos anuncian construcción del Hospital Materno Infantil en Los Mochis. Amo lo que hago y vivo de ello, dice Elsa Vega, modista profesional quien expresa que la discapacidad no fue una limitante para lograr su sueño. Dan banderazo de inicio a Operativo Guadalupe Reyes en Ahome. Para empezar el día, Los Mochis.